¿Qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío jericístico, el Mañanero 1760, en este caso un tema táctico, turno de las piezas negras, los dejo pensar y retomen en unos instantes cuando los saquen. Bueno, aquí seguimos en el canal de YouTube en Now64 y esta posición corresponde a una partida entre Meo y Houston Lindsey, es un torneo de Regio Mipia del año 59-1959, donde las negras hicieron un par de jugadas muy importantes como para conseguir que el Rey Blanco quede en una situación arrinconado, por decirlo de alguna forma. Bueno, para eso primero hacemos una jugada de jaque con el Rey en G1, con el caballo en E2, perdón, y despejamos la importante diagonal B8-H2, ¿no? Contra eso dejamos, como dije anteriormente, el Rey arrinconado y el caballo le quita las importantes casillas G1-G3. Esta es una imagen importantísima que todo ajedrecista debe conocer y ahora se le abre una brecha al Rey Blanco con el sacrificio de Dama, las personas están obligadas a capturarla, perdón, y ahora la torre en H4 ejecuta el Rey a través de esa columna abierta, ¿verdad? Tipo pasillo, donde el caballo cumplía la importante función, como decíamos anteriormente, cubriendo las casillas G1 y G3. Bueno, espero que les haya gustado el video, no se olviden de compartirlo en las redes sociales, con sus amigos, y bueno, como siempre les digo, hasta mañana. Chau, chau.